¡Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo gameplay de Mortal Kombat X! En este caso es una torre clásica de toda la vida de 10 oponentes, pero con la condición me he propuesto de jugar con el Depredador. Lo que no sé es cómo se me va a dar. La he titulado Cazando Cabezas, por eso es especial. Ya que con el Scorpion recolectaba, con el Depredador queda más auténtico el hecho de recolectar los trozos. Lo que no sé es cómo va. A ver, es el primer oponente y ya me está costando bastante. No sé cómo va bien bien el Depredador. A ver, estos galletos... Ahora he hecho algo interesante. Bueno. Me parece que en esta torre voy a sufrir un poco. Porque, a ver, si yo hago así... No. Primero, ¿ves? No me ha... No me ha hacerme... Lol, 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 lol. No, se me lo ha parado, ¿en serio? No, no me ha cogido. ¿Y cómo me...? ¿Cómo se... Ahora, ahora le voy pillando yo el tranquillo. No sé ni cómo se hace el finiquito. A ver, dejarme mirar un momento. A ver, cerca, media... Bueno, ahora mismo estoy cerca. Será abajo, abajo, atrás, adelante, cuadrado. Abajo, abajo, atrás, adelante, cuadrado. Lol. Lol. Ah, pero espérate, espérate. Porque para... Para hacer como si fuera auténtico de recolector de cabezas... No tengo que hacerle el fatality, me parece. Me parece que tengo que ganarlo y se acabó la historia. Vamos a hacer el siguiente round con el segundo oponente. Y no le voy a hacer fatality. Lol. Uy. ¡Está bien quieta, ¿no? ¿Me vas a estar quieta o...? Se me ha parado. ¡Uy! Casi me da con el... Con el... Con el martillo ese. Uff. Bueno. No, 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 no. ¿Dónde vas? ¿Ehm... What? ¿Y si yo te pillo así? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy! Dios mío. ¡Ey! ¡Pillada! Vale, yo ahora... Le pego el galleto... ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Primera cabeza! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo me sonaba a mí que no era fatality, que era un final normal. ¡Qué grande! ¡Primera cabeza! Vamos a por la del tremor. Eso es auténtico, es como la película. Que sí, que sí. Que te pides. A ver, cógeme esto primero. Cógeme esto. Ahora me voy yo para acá. Te meto un rato. Lo que no sé, bien, bien. ¿Cómo? No, se me lo ha parado él. El blaster... El blaster o la pistola que lleva en el hombro, no sé cómo se... No sé si es en este... Este estilo de... ¿Qué haces tú? Pegándole al suelo. Ven aquí, hombre. Te voy a destontar al final. ¡No! ¿Qué rayito? ¿En serio? A ver, y si yo te cojo... Si yo te... No, no puedo cogerte. Se acabó. Ven aquí, que te voy a destripar. Como en la película. Que lo coge, lo tira para el suelo... Y le arranca la colomba. Y le arranca la colomba. Con dos cojones. ¿Qué clase de magia es esta? Y le arranca la colomba. ¿Qué son las combinaciones? ¿Qué? Ven. No. No. Y hacia atrás, nada más Porque el círculo Es la patada Vuelvo, vuelvo, vuelvo Pero sigo En serio ¿En serio me vas a canear tú? Ven aquí, cabrón El gancho ¡No! ¿Pero qué haces? Que se ha quedado quieto y todo Ven aquí ¿No? ¿Qué he hecho? Mierda, ahora que lo tenía Ven, ven, no ¿En serio me vas a canear tú? Ven, ven aquí Cogeme eso Cogeme esto Y toma esto Ven aquí otra vez Y pim, pam, pim, pam Ya está, se acabó Tráiga Siguiente cabeza Ahora sí que es un episodio De cazando cabezas Qué grande Ahora sí No con el escorpión ahí Bueno, a ver Con el escorpión se la arrancaba Y bueno Pero esto sí que es más auténtico Esto sí Pues no sé qué decirle, ¿eh? ¿Me vas a dejar Quieto? Mira qué galleto me ha dado Me está Pero si casi no lo he tocado Y ya me ha reventado la vida Madre mía Madre mía Ey Buah Qué galleto me ha dado Ven aquí Es que Me he dejado Cada patadón Madre mía Madre mía En serio Me lo estás diciendo Uo, que me va Que me revienta Me ha reventado Me ha reventado Me ha reventado Qué fuerte Con la mierda De la voltereta Vamos a probar Otra vez No, pero ¿Por qué ese Ese Muñetazo que le he dado No No le No le ha entrado No lo entiendo Hostia Me ha reventado Ven aquí Me ha pisado Me ha hecho de todo Ya empezamos a la volteretas Es que me mete una hostia Y me monta vivo Se me ríe Mi propio muñeco se ríe Qué grande No Ah, tío Es que Como no le tengo yo Pillado el truco No sé Hasta qué punto Los ¿Dónde vas ¿Dónde vas? Ven aquí Ahí va a decir Ah, no me vaya a fastidiar Y me vaya a joder el combate Venga, hombre Tomar viento Tomar viento Siguiente cabeza Perfecto El erro en black No me acuerdo Si en los otros gameplays También salió Me parece Papeles Round 1 Fight Sí, me parece que sí que salió Esos pinchitos No Me pilló A este Iba a decir A este Mejor dejarlo encerrado Que no haga Mierda De estas De pistolas Ni nada Uff Estoy sufriendo, eh Voy a hacer El especial este No, no, no No, no, no No, no, no Norma es el Mejor Ataque Uff Este ha sido Eso Ven aquí Hombre Uff Dios mío No No me fastidies Que te faltan Dos hostias Y por dos hostias Me vas a reventar, eh A tomar viento ya Hombre Tome tu cabeza Perfecto Uy, 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 uy Y Y Y Y Y esto Estos oponentes Aún Pero cuando llegue Arriba del todo El Shino No sé ni cómo Me lo voy a hacer Voy a sudar Más que un pollo Lo Ey, 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 ey ¿Ya? Joder mío ¿En serio? Pero Date quieto Toma Cógeme esto Pero Es que no No puedo No me deje No No se me ha cubierto Mierda Bueno Primer round Primer round A tomar Viento No Eh What? ¿Quieres Estarte quieto? No No, no, no En serio Perfecto Uy Qué grande Oh, cómo sería Es que me encanta Cómo sería Guau No Y Y Y este también Se me lo para No sabes con quién Estás hablando ¿Verdad? Tú Ven aquí No me jodas Que le falta un golpe A dar Porco Ven aquí Y dame tu cabeza Ven Estoy sufriendo ya ¿Eh? ¿Quién me mandaría a mí A hacer un especial de estos? Eh No he dicho un especial del tirón Eh Que ya habéis visto Que me han ganado Pero LOL ¿Dónde ibas Ya empezamos cubriéndonos Ven aquí Hombre Me ha salido el blaster ¿En serio? Qué grande Se puede saber Que acaba de pasar Aquí Ven aquí Es que Ha sido Caral Directamente Me dejó chilla Por el salto Eh ¿What? ¿Qué ha pasado? ¿Ah? Ah Que es el El que se Vale Es la modalidad Esa Que tienes Como una pequeña Segunda oportunidad O sea La segunda oportunidad No voy a Donde la he ido Si 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 Este blaster Es así Si 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 ¿Qué pasa aquí? LOL LOL Sí, pero esto no te lo puedes parar, ¿eh? LOL ¿Qué gato? ¿En serio? Voy a decir, ¿qué galleto me ha dado? Ven aquí, hombre El depredador no entiende si tú también eres un psicópata o si eres una persona Pero dame tu cabeza Dame tu cabeza Y ahí se queda Perfecto El Goro O sea, ya estamos Ya estamos, como quien dice El Goro y el Shino Madre mía En serio? Es... Ej.j.j.j.j.j.j. Jaj.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j Para ganarlo Levanta, levanta, levanta Me mola como sea Todo diabólico No, no me han chafado No, 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 no Qué paliza, qué paliza Dios santo Quiero estar quieto No, no, no Sí, pero con esto No sé si voy a ganarlo A ver Vale Sí, sí, perfecto Ven aquí Me voy a tumbar en el suelo Dame tocar Predator Viene Perfecto Ahora viene lo más duro de todo Shinnok El Predator O sea Tú me ganasas Vale Genial No Ella O sea Fu Sí, ya me ha matado como bien dice Si me falta una hostia ¿Ves? Si es que es una hostia Vamos a ponernos serios De verdad ¿Por qué? Se me la ha parado, ¿en serio? ¡No! ¡No! Hostia, qué susto me ha dado Ey, ey, ey ¿Por qué ahora estoy...? ¡Está inquieto! Hasta ya me ha matado Ya le he dicho que iba a sudar en este capítulo ¡No! Ya me han matado Con el depredador Tengo que atacarle de cerca Porque de lejos No tengo yo Armas para atacarle De lejos Eso es lo que tiene el depredador Lo 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 que realiza Coño si me está metiendo Más alizadora que antes Ya está ya me han matado otra vez Que si que si No sé cuantas veces vamos a ver esto Pero la siguiente Vamos a ello El primer golpe ya me lo ha dado No Que hostia me ha dado Que hostia me ha dado Que hostia me ha dado Y otra vez No se que ha sido eso Uy y ahora me ahoga Y ahora me ahoga el Pues vuelvo a estar a dos hostias Yo no se si lo voy a amagar ahora O no Vale Primer round No 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 Vamos a correr al chino. Con ese todo se llama matar. Este es el tercer juicio ya. Es que no se tiene que alejar tanto. Tengo que dejarlo cerca. Para que no me haga mierdas de estas. De hechizo ni nada. No, 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 no tendrías que salir de ahí. No, 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 no. No, 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 no. Esto no puede ser Esto no puede ser Ven aquí, hombre No, 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 no No, en serio Me ha reventado Uy, la cabeza del depredador Oh, que grande Venga Este como es Solo es un round En serio Si es que ya me ha dejado reventado Ya está Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Joder, colega Si es que ya lo sabía Llega a sudar yo aquí No, pero que Que ha pasado Que ha pasado ahí Uy, se me cubre En serio Eh, eh, eh Eh, no En serio No le he podido hacer el No, 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 no Que solo le faltaba Nadie menos Vale Perfecto Por fin Por fin Este mundo llamado Tierra Producía muchos Contrincantes dignos Excelentes para el Entretenimiento Algunos poseían Un poder Antes desconocido Para la raza Predator La magia El Predator Buscaba utilizar Su nuevo poder Para sus conquistas Analizando un trofeo De una batalla Reciente Al final Descubrió Sus secretos El Predator Imparable Gracias al poder De la hechicería Diezmó Mundos enteros Por sí solo Se había convertido En Predator Alfa Bueno chavales Espero que os haya gustado Like Favoritos Suscribiros Y compartir Y nos vemos en la próxima Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!